¡Ohayo! Bienvenidos a un nuevo día Ayer les cuento que fui a visitar a mis papás y ya no me dio tiempo de seguir grabando porque se me había acabado la batería y me olvidé totalmente el cargador en mi casa y ya no pude seguir Luego regresé cerca de la medianoche y me encontré que Carlos Chanona un amigo de México que le mando un fuerte saludo desde aquí estuvo siendo Periscope y como tenía muchas ganas de conocer México así que entré un rato y empezamos a conversar hasta que él se fuera a trabajar y ya me entretuve lo había dejado cargando la batería para por lo menos despedirme de ustedes y terminé durmiendo amanecí como a las 7 y media de la mañana hice un par de cosas y luego me fui a comprar desayuno a McDonald's como pueden ver todavía ni siquiera lo he tomado son las 10 y 55 de la mañana llevo un poco atrasado estoy ahorita pasando todos los videos de la cámara porque la memoria de 32 GB ya se la acabó toitita totalmente y tengo mucho video por editar así que manos a la obra muchachos del ayer y hoy por fin he vuelto lo que pasa que hoy día no pude grabar muchas cosas porque no hice muchas cosas interesantes estuve todo el día en casa ordenando carpetas en la computadora de aquí atrás en la Mac aquí editando videos guardando videos eliminando archivos que no servían y etc, etc tengo algo que contarles ante ayer más o menos llegó el recibo de luz y me quedé así casi me voy contra el piso ¿saben cuánto salió de luz este mes? ¿saben cuánto? ni yo mío me lo puedo creer salió 23.000 yenes y lo normal es de 7.000 6.000 mínimo 5.000 yenes lo que pasa que hemos estado consumiendo bastante luz con el aire acondicionado de aquí arriba y el del cuarto también y le hemos estado dejando prendido por lo menos 12 horas del día desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana más o menos y y no pensaba que iba a venir muy caro porque antiguamente en el apartamento que vivíamos antes no venía todo eso ¿no? tal vez porque el aire acondicionado era más nuevo no sé y era como que se programaba para que para que si se sentía muy caliente el cuarto se apagara este también hace lo mismo pero al parecer no ha estado haciendo eso por mal que lo había programado y todo eso en fin llegó demasiado caro le comenté ayer a mi papá sobre esto y nosotros también teníamos unos estobus se llama no sé cómo se dice en español son unos aparatos que calientan se le coloca kerosene calefacción no no sé la verdad como estufas listo ahí está estufas eléctricas con kerosene y se nos había malogrado y y ya lo botamos y todo eso pensamos que como en el apartamento anterior no iba a salir no salió no salía tan caro en este ha salido demasiado caro realmente son tres meses de luz y lo vamos a pagar en un solo mes ¿entienden? entonces la cosa está complicada y al ver eso mi papá como sorpresa nos obsequió el día de hoy una estufa la que pueden ver aquí atrás aquí atrás a ver si se puede ver listo aquí está ahí está con kerosene incluido y toda la cosa así que gracias popo y vamos a ver todavía no le he abierto así que muere frío pero yo para mostrarles estuve que esperaba que termine de editar el video que estoy editando ahora para poder mostrarles y darle la buena nueva que ojalá que el próximo vez venga más barato bien amigos manos a la obra chau 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 Bien amigos, como pueden ver Ya hemos desempaquetado La estufa Y por fin ha llegado el aire caliente A nuestras vidas Aquí tenemos el kerosene Que ahorita está bien barato Aquí en Japón el kerosene 50 yenes El litro que sería más o menos 900 por 18 litros 18 litros Que contiene Esta galonera Y bien vamos a proceder a echarle kerosene Para encenderlo Y calentarnos en este frío Lo que pasa que el frío aquí es muy intenso Hace muchísimo frío cuando es invierno Aunque últimamente el clima está muy raro Porque Hay veces que hace calor A veces que hace frío Pero la madrugada si no te perdono La madrugada se ve muchísimo frío Más que todo Lo vamos a usar por las noches Porque mañana no hace mucho frío Ya marco los 5 litros Ahora si vamos a colocarlo aquí ¡Gracias! 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 Y por fin se dice el aire caliente ¡Por fin!